Mi nombre es Brenda Alvarado, cuento con 50 años y hoy te quiero compartir mi testimonio de cáncer. En el 2016 yo tuve cáncer de mama y desgraciadamente en el 2018 recaí con cáncer de hígado y tristemente pues me desahuciaron los médicos. A raíz de seis meses de estar tomando quimioterapias, mis cinco tumores que ya habían disminuido empezaron de nuevo a crecer. Cada mes me hacía ultrasonido y crecían un milímetro. A partir de octubre del 2019 empiezo a tomar Genomex y nos damos cuenta que después de cuatro meses los tumores detienen su crecimiento. Al igual que una manifestación que tenía en la piel por sistema inmunológico bajo, también desaparece el problema. Este año solo he tenido dos pequeñas manifestaciones. Cuando teonía yo cada mes y medio, cada semana. Y mis análisis han salido súper bien. A raíz de que se detienen los tumores ahora han disminuido. Al grado de que ya solo me queda uno muy pequeñito, ya tengo también otro panorama donde el doctor me comenta que puede ser que me puedan operar. Y hasta la fecha mis análisis de sangre, mis ultrasonidos han salido muy bien. Soy una persona muy activa y pues no puedo más que hablar maravillas de este producto. Por favor, compártanlo. Pueden ayudar. Otras personas pueden salvar una vida. Muchas gracias y espero que les sirva esta información.